Y seguimos hablando de rendición de cuentas porque con el fin de concretar la transformación educativa, la NEPA había pedido 49 millones de dólares para este proyecto de rendición de cuentas que ingresó la semana pasada al Parlamento. El gobierno venía insistiendo con que la educación sería justamente una prioridad. Finalmente, el Ejecutivo dispuso darle 30 millones de dólares para 2023, una cifra que obviamente puede variar en función de cómo se dé el trámite parlamentario, pero vamos a estar profundizando sobre esto y por eso recibimos ya en estudios a Juan Gavito, consejero del Codicen. Bienvenido, Gavito, ¿cómo le va? Buen día, gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias a usted por estar aquí. ¿Cómo recibieron esta propuesta enviada por el Ejecutivo y esta diferencia que se constata entre lo que ustedes habían solicitado y lo que finalmente previó el Ejecutivo? Bueno, en realidad la propuesta es mucho mayor. Si ustedes me permiten, a mí me gustaría partir de la ejecución del año pasado, porque en general la gente olvida que esto es una ley de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestaria. Se suele mirar más para adelante que la rendición de cuentas. ¿Qué hiciste con el dinero que Juan Pueblo te dio? Entonces, en definitiva, la ANEP ejecutó aproximadamente 2.000 millones de dólares, que es el 97% de su presupuesto, que es una cantidad bien considerable y es un guarismo de ejecución para mí muy aceptable. Sobre ese dinero que ya teníamos vienen los aumentos. Entonces, esta pequeña diferencia que hay entre el mensaje del Poder Ejecutivo y el mensaje de la ANEP es sólo en un aspecto, pero lo más grueso que me parece que nadie ha destacado es el acuerdo en relación a la recuperación salarial. Es decir, que tanto en el mensaje del Poder Ejecutivo como en el mensaje de la ANEP, como en el acuerdo firmado el día jueves con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, se incluyen aumentos extraordinarios para todos los funcionarios de la ANEP. Eso que se estima en un porcentaje del 5.7 en lo que resta de esta Administración, es mucho dinero, va a llegar como a 104 millones de dólares, para que ustedes hagan una idea, de los cuales nadie está hablando. Y además hay en el mensaje del propio Poder Ejecutivo, en su artículo 4, una propuesta de mejora, está en el convenio que ya mencioné y en el mensaje de ANEP es donde empiezan a aparecer cuestiones que deberá analizar el Parlamento, que es lo que nosotros llamamos los correctivos. Por ejemplo, más dinero para financiar el pasaje de grado que se haga por concurso para los docentes. Es decir, que en lugar de tener que ascender cada tanto tiempo por el mero pasaje de tiempo, puedan saltearse etapas en función de su capacidad y en función de su buena disposición y ascender. Si ascendes, vas a cobrar más y eso hay que costearlo. Hay también aumentos previstos para directores e inspectores. ¿Por qué? Porque son cargos de mucha responsabilidad que en general no son remunerados adecuadamente. Prefieren algunos profesores seguir dando clases y acumulando horas en lugar de asumir esas responsabilidades porque en definitiva ganan más. Hay algunas reivindicaciones muy viejas. Por ejemplo, la unidad docente o la segunda unidad docente para los maestros de tiempo completo, para profesores, ayudantes preparadores, para scriptos, para POP, para docentes agrarios. Todo eso va a ser nivelado ahora y eso también cuesta dinero. Y finalmente hay, recién ahí empiezan a aparecer las cosas nuevas. Pero quiero decir que para lo que podría ser la economía general del país, hay un aumento importante en la inversión para educación asegurada vía salario. Y después vienen las innovaciones, que si quiere ya vamos a... Sí, un segundo solo para ordenar la discusión. Este 5,7% que se acordó en salario es la recuperación salarial de lo que venían perdiendo los docentes. ¿Correcto? Sí, pero es más, es una recuperación adicional. Es distinta de la que van a tener el resto de los funcionarios públicos. Ahí está el énfasis en favor de la ANEP. ¿Por qué, perdón, por qué es distinta si todos van a tener el 6%? Porque el artículo 4 del Poder Ejecutivo dice que esa recuperación que se va a tener en función de la variación del IPC o de la inflación, va a tener 0.8 más en el año 23, 1% más en el 24 y 1% más en el 25 para la ANEP, la UDELAR, la UTEC. Es decir, que hay un énfasis en favor de la enseñanza. No es que va a ser lo mismo para todos, sino que va a ser lo mismo que todos, más un plus para la enseñanza. Y a eso se le agrega estas inequidades o, como puedo decir, la financiación de estas inequidades que se arrastran desde hace bastante tiempo, que ya mencioné, tiempo completo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es más dinero. Normalmente la gente se olvida de que hacer justicia desde el punto de vista salarial implica comprometar más dinero, porque no es que se lo pagase este año. Va a quedar incorporado definitivamente al presupuesto de la ANEP. Y luego viene lo que nosotros pedimos, además de todo eso. Es decir, que hay partidas para contratación de técnicos para que preparen docentes para la transformación curricular, que es esta que estamos acá manejando hace bastante tiempo, para aumentar la cantidad de centros espinos, las que, para decirlo rápido y pronto, son liceos y utus de tiempo completo. Entonces, más dinero, más sueldos. Entonces, para ampliación del tiempo pedagógico en primaria, que esto en realidad no es vía sueldos, sino la contratación de ONGs o asociaciones civiles, para costear los cargos docentes que implica que hay obras que hemos recibido, tanto a través de los proyectos de participación público-privada como de la propia ANEP, que tienen costeados los ladrillos, pero no tienen costeado a la gente adentro y se han puesto en funcionamiento. La duda que me surge... Y sigo, perdón, y termino. Extensión horaria para auxiliares de servicio. Es una propuesta de una compañera del Consejo, es decir, que en lugar de 30 horas semanales trabajen 40 y eso va a costar más dinero y queda incorporado. De modo que hay un paquete importante, el Parlamento dirimirá esas diferencias. La duda que le planteaba es, estos 49 millones de dólares que había pedido la ANEP originalmente, se había hablado de más, en un momento las autoridades se habían hablado de 60, 65 millones de dólares. Finalmente, el pedido propio de la ANEP terminó siendo de 49, el Ejecutivo envía 30, aparte de lo que correspondería a salarios. En esos 49 no estaban tampoco esa parte de los salarios. O sea, hay un... No, no estaban, no, no, efectivamente, está bien el razonamiento tuyo. El dinero, tanto el del Ejecutivo como el nuestro, es mucho más porque la gente olvida la recuperación salaria. Ahí está, pero entonces, la pregunta que le planteo es, ¿qué es lo que estaría quedando afuera en este momento con el mensaje que envió el Ejecutivo y esa diferencia que hay entre lo que ustedes propusieron y lo que propuso el Ejecutivo? Nosotros creemos que no quede, esperamos que no va a quedar nada afuera porque confiamos en que el legislador con su criterio panorámico, vea, quiero terminar la nómina de las aspiraciones de la ANEP, que hay 5 millones de dólares más también para inversiones de obra o para adquisición de tierras inmuebles. Y quiero decirte también que en este año el Poder Ejecutivo ha comprometido una transferencia para gastos e inversiones ya en este año del orden de los 22 millones de dólares que nosotros normalmente transferimos a la Corporación Nacional para el Desarrollo para que tenga un mecanismo de ejecución más ágil. Quiere decir que hay un refuerzo muy importante. Y lo otro que quiero aclarar, que todo el mundo focaliza en el primer año, pero el segundo año también tiene un aumento considerable. De los 49 nos vamos a 60 y tantos. Entonces yo creo que sí hay un impulso bien importante a favor de lo que es los niveles de educación general obligatoria, es decir, inicial, primaria, secundaria, técnica. Esos 60 y tantos que ustedes van a recibir o recibirían en el segundo año, ¿cuánto habían pedido? Es, no, 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 es lo que estamos pidiendo para el segundo año, porque cada uno de estos rubros que mencione tiene un escalamiento, es decir, no pedimos en todos la misma cantidad, sino que un poco este año y... Más allá de estas consideraciones que hace, los antecedentes y los refuerzos que usted ha mencionado recién, todas estas particularidades, entiendo que ustedes también, como desde la ANEP ya la habían contemplado que existirían, aún así reciben 19 millones de dólares menos de lo que pidieron. Entonces la pregunta me parece que es, ¿qué áreas de la reforma educativa que piensan implementar por lo menos en este primer año se verían lesionadas con esta falta de presupuesto? Mire, en realidad nosotros venimos manejando los números porque es una cantidad muy importante, no sé si fui claro en el... 2.000 millones de dólares, es el organismo público que después del EPS ejecuta más dinero. Entonces uno puede ir haciendo transferencias y modificaciones, incluso nosotros heredamos un déficit muy importante en relación a la ejecución del presupuesto de 2019 y eso se cubrió con un fondo que se llama fondo de inasistencia, es decir, cuando la gente falta eso se descuenta, pero no va a renta general, sino que se mantiene. Nosotros hemos podido ir cubriendo esos gastos con ese fondo. Lo que estamos pidiendo acá es sanear esto. De modo que no creemos que esté comprometida la filosofía final. Por decir algo, si vamos a hacer nuevos centros espínolas, en lugar de 30 haremos 27, pero no es una cosa que vaya a cambiar. Yo creo que lo importante es rescatar acá la señal, por un lado del Poder Ejecutivo, que me parece que ha hecho un esfuerzo bien considerable, y por otro lado la de la ANEP, que no es que pidió denme 20% más para hacer lo mismo, sino que estamos pidiendo y desglosando rubro por rubro para hacer cuestiones distintas. Algunas que tienen que ver con la justicia salarial y otras que tienen que ver con la innovación educativa. Y esta modificación en el presupuesto esperado, ¿modifica de alguna manera las prioridades que ustedes tenían a la hora de comenzar con la reforma educativa o siguen siendo los mismos? No, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. En este momento estamos discutiendo, como decía, el documento o marco curricular nacional en esa propuesta de transformación que se ha hecho, se han hecho consultas a distintos sectores de la sociedad, y después de eso vendrán otras etapas. De modo que en ese aspecto creemos que con una mejor administración, que siempre hay que obligarse a manejar mejor los dineros públicos, más estas innovaciones, estamos haciendo un viraje cualitativo, además de cuantitativo. Bueno, una más a propósito del presupuesto, en conversaciones informales con algún legislador me decían que había ya algo avanzado para conseguir 10 millones de dólares más, aparte de lo que había enviado el Ejecutivo. Entiendo que la cancha está en la pelota de los legisladores justamente, pero ¿usted tiene información a propósito de eso? No, no tengo, pero siempre ha sido así. Es decir, esto es como una gran orquesta sinfónica, cada uno ejecuta su instrumento, o sea, la parte que le toca administrar, pero respetamos el representante de la soberanía, que es el legislador, que está mirando la ANEP, la UDELAR, la UTEC, Salud Pública, etcétera, 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 y entendemos que es el que en definitiva tiene elementos para laudar. Vamos en todo caso a la reforma curricular, que bueno, que está hace bastante tiempo siendo analizada. ¿Qué posibilidad de apertura hacia los docentes hay en la redacción de esa reforma? Toda la apertura. Para empezar, miren, el documento yo siempre lo muestro, dice documento preliminar en proceso de elaboración y consulta. A ver si la cámara lo puede tomar. No está cerrado. No está cerrado. Nunca estuvo cerrado. Se ha consultado formalmente a las asambleas técnico-docentes. Las asambleas técnico-docentes se han manifestado, dos de ellas, de manera muy crítica, pero no han propuesto alternativas, que es lo que nosotros quisiéramos escuchar. Aparte, las asambleas técnico-docentes tienen facultad de iniciativa, es decir, no es que solo deben contestar lo que se les pregunta, sino que podrían, con agenda abierta, proponer lo que les parezca. Se ha consultado a especialistas, se ha consultado a distintas instituciones, incluso de nivel terciario, de educación, y se ha consultado a los partidos políticos. Y ninguno ha dicho, no hagan nada, está todo bien, no hay nada que cambiar. Es decir, que hay un consenso ya bastante importante en el sentido de que algo hay que hacer. ¿Cómo fue esa consulta en los partidos políticos? Esa consulta se hizo por dos vías. A través de dos mesas de este tipo, donde cada partido envía a su representante y hay un intercambio, pero además a través de una carta enviada, donde se pide esa opinión. No hemos recibido documento escrito, pero sí hemos recibido manifestaciones verbales en ese ámbito. Entonces, yo creo que estamos en una etapa en que, bueno, ha habido un sinceramiento en el sentido de que algo hay que hacer, que algún cambio hay que promover. Nosotros hemos impulsado determinada modalidad y estamos en la etapa de recibir alguna retroalimentación. Si esa retroalimentación con carácter propositivo no viene, seguiremos adelante con este propósito. ¿Y esos cambios por qué lado van? ¿Los cambios que se analizarían? Los cambios van por un enfoque general. Es decir, que la formación de todos nuestros niños y jóvenes, la educación para ser más preciso, o el aprendizaje para ser todavía más preciso, no sea una sumatoria de temas, de contenidos. Es decir, dividir la realidad en asignaturas y cada asignatura dividirla en temas y cada tema en determinados contenidos, sino que en definitiva lo que nos interesa es saber al final de cada ciclo qué está en condiciones de hacer y de seguir aprendiendo ese muchacho. Por eso se pasa de lo que se llama la propuesta en base a contenidos a una propuesta en base a competencias. Que para ser precisa, si ustedes quieren, yo quisiera leerlo, para no olvidarme de ninguna y para que la gente lo tenga claro. Adelante. Es decir, que se agrupan en dos grandes dominios, ¿verdad? El del pensamiento y comunicación y el de relacionamiento y acción. Competencia en comunicación, lo que tienen ustedes, por ejemplo, aunque no lo estudiaron como materia en el liceo ni en la escuela. Competencia en pensamiento creativo, en pensamiento crítico. Es decir, se ha dicho por ahí que esto es para crear autómatas y gente que solo vaya a trabajar. No, gente que sepa pensar y analizar si esto que estamos diciendo es coherente o no es coherente, si es bueno o es malo o qué le faltó. Competencia en pensamiento científico, en pensamiento computacional. Yo creo que en este momento nadie puede negarlo. Y competencia metacognitiva, es decir, lo que esté más allá de lo que nosotros podamos encontrar en un libro. Y luego tenemos competencia intrapersonal, es decir, conocerse a sí mismo en iniciativa y orientación a la acción, en relacionamiento con los otros, algo muy importante porque estamos viendo muchos problemas de relacionamiento entre los jóvenes, y en ciudadanía local, global y digital. Eso es el énfasis que queremos hacer. No es que se abandonan las asignaturas de ninguna manera, no es que se abandonan los contenidos, sino que se articulan de manera tal que al final de la escuela, del ciclo básico, del segundo ciclo de media, estas cuestiones tengan que poderse hacer porque todos sabemos, ha sido repetido hasta el cansancio, que los conocimientos se renuevan con una rapidez asombrosa. Ahora, los trabajos que tenemos mañana pueden no estar y tenemos que estar preparados para las cosas nuevas. Ahora, usted mismo lo decía, las ATD hasta el momento han rechazado la propuesta, ¿no? En realidad, dos de ellas, pero la han rechazado sin proponer una alternativa. Entonces, yo creo que tienen todo el derecho de hacerlo, pero nosotros tenemos ya no el derecho, sino la obligación, porque es un mandato institucional, de hacer algo, porque lo contrario es el inmovilismo, lo contrario sería dejar todo como está. Y creo que hay consenso de que todo como está no está bien. ¿Y las ATD tienen margen y capacidad de desarrollar una propuesta alternativa? Tienen, por eso dije que tienen facultades consultivas y de iniciativa de acuerdo a la ley, la podían haber hecho a lo largo de este tiempo y la pueden hacer ahora. Y quiero decir más que esta propuesta no aterrizó ahora. Nosotros en agosto de 2020, junto con nuestro proyecto de presupuesto, que eran cinco tomos, adjuntamos un plan de desarrollo educativo y ahí se definieron seis lineamientos estratégicos, dentro de los cuales estaba la transformación curricular y luego se especificó que iba por el lado de las competencias. O sea que todo aquel que quiso y se interesó, sabía hace dos años que la propuesta tenía esta orientación. La diaria informaba hace unos días que una circular de la NEP advertía que las ATD, justamente las asambleas técnicos docentes, estaban discutiendo puntos fuera del temario propuesto, que no se trataban cuestiones técnico-pedagógicas y según la comunicación se detectaron situaciones en las que los asuntos efectivamente abordados por alguna de las asambleas no estaban incluidas en el temario. ¿Qué fue lo que encontraron concretamente? Se discutieron cosas que no tenían que ver, por ejemplo, se difundió una proclama en contra de la LUC, recuerdan ustedes. Eso claramente es algo que no estaba librado a los docentes, que podían opinar en su ámbito sindical o podían opinar en su ámbito privado, pero que se dirime a través de las urnas, como efectivamente ocurrió. Bueno, entonces yo creo que si se distrae el foco, o se desvía el foco desde lo técnico-docente a lo sindical político, se desvirtúa el instrumento ATD y se desaprovecha. El instrumento ATD, digamos, no es un instrumento, digamos, quienes discuten allí son todos los docentes, no son los docentes sindicalizados, o sea, ahí es como un frente que celebra el codicén que es diferente al que estamos acostumbrados a ver, que es el enfrentamiento entre las autoridades de la NEP y los sindicatos de la educación. Acá estamos hablando básicamente de todos los docentes. Es así, pero no siempre enfrentamiento. El jueves pasado hubo un acuerdo, pero muy interesante, y acá lo tengo con la firma de... ¿Salarial? Salarial y de algunas modalidades distintas que implican reconocer que hay no solo que aumentar en general, sino que cambiar algunas cosas. Porque, por ejemplo, si yo digo tengo que mejorar los sueldos de los docentes de las escuelas de tiempo completo, estoy logrando dos cosas. Por un lado, hacer justicia con ellos, pero por otro lado, hacer más atractiva esa opción para que el año que viene o cuando se pueda, los docentes opten por esa modalidad y no digan, total, para lo que voy a cobrar, mejor elijo la escuela que está a la vuelta de mi casa y no tengo tanto problema. Entonces, no todo lo salarial es más dinero a Balbarrer, sino que tiene también detrás un fundamento cualitativo, como decía. Usted decía recién que no se van a eliminar las asignaturas, más allá de que se evalúe por competencias. Sí. ¿Y la currícula cuánto va a cambiar o cuál es la idea, por ejemplo? Bueno, a ver, yo creo que tenemos que hablar de planes, luego programas, y tenemos que hablar de regímenes de evaluación y pasaje de grado. Y por ahí puede estar la diferencia. La currícula es el conjunto de todo eso. Y bueno, es lo que va a resultar de este proceso. Pero lo más importante es que cuando yo evalúo el aprendizaje de un estudiante, no tengo que ver si solo hizo mecánicamente un problema y lo resolvió bien, porque capaz que le cambio los términos y no sabe resolver algo más simple. Yo tengo que evaluar cuál es su competencia precisamente para enfrentar una situación nueva. Del mismo modo que si evalúo un muchacho en historia, no me tiene que recitar de memoria las instrucciones del año 13, aunque bien vendría que todos las tuviéramos presentes, sino que sepa entender en qué contexto eso fue dispuesto y cuánto de eso tiene vigencia hoy en día, 200 años después. Entonces es un poco por ahí la cosa, ¿no? ¿Y tenemos personal idóneo para dictar estas materias nuevas que estaba mencionando a nivel de competencias que sonaban muy atractivas, muy interesantes y hasta productivas? Pero hay capacitaciones previstas excepcionales porque a los docentes no se los ha educado en esta línea, ¿no? Exactamente. Primero, sí tenemos profesionales idóneos. Yo creo que lo que tiene que cambiarse es el enfoque de lo que se va a dictar e insisto, cómo se va a evaluar. Segundo, no son materias nuevas, sino que lo nuevo es de qué manera yo encaro esos antiguos contenidos para realmente ver que ese muchacho está preparado para las cosas nuevas, que es una cosa diferente. Y después, como dije antes, uno de los conceptos que se pide es la contratación de técnicos para capacitar gente para la transformación curricular, que son 12 millones de dólares en el año 2023 y 13 millones de dólares en el 2024. Grosso modo, aproximadamente, ¿no? Estos técnicos lo que van a hacer es enseñar de alguna manera a los docentes... Es como cursos para docentes. Ahí va, a poder evaluar eso que usted mencionaba, el pensamiento crítico, el pensamiento artístico... El creativo, en fin, habilidades comunicacionales, quiero decir, es un abordaje no convencional de lo que todos nosotros aprendimos cuando éramos estudiantes. No es que vamos a darles las mismas cosas que ya se les da en los institutos de formación docente, sino que con el bagaje que él ya tiene como profesional egresado a un instituto o que ya viene ejerciendo la docencia, se le da a este otro... Como una propuesta de formación continua, digamos. Exactamente. Hay otra cosa que quería preguntarle, porque justo el otro día se dio una situación en un auto del cerro, pero ha pasado en otros lugares, con situaciones de violencia dentro de los liceos, y algo que reclamaban los docentes era tener psicólogos permanentemente en los centros de estudio para que pudieran atender situaciones que se dan todos los días, especialmente en zonas donde los alumnos son más vulnerables, pero en general como una necesidad fuerte. ¿Está previsto? Bueno, ahí vuelvo a lo anterior. Fíjense lo que decíamos recién, competencia para relacionamiento con los otros y los aspectos socioemocionales. O sea que a futuro y en lo conceptual está previsto, pero en lo inmediato, que es lo que me parece que me estás preguntando. Cada subsistema tiene equipos técnicos. También, cuando digo subsistemas, digo primaria, secundaria, UTU. Formación docente en menor medida. Pero también el propio Consejo Directivo Central tiene una unidad de análisis e intervención dentro de la Dirección de Derechos Humanos, integrada fundamentalmente por psicólogos, y tiene también una dirección de integración educativa donde en cada circunscripción departamental, y en algunos casos como Montevideo o Canelones, tienen más de una circunscripción departamental, hay unidades coordinadoras de integración educativa, integrada por técnicos, psicólogos, asistentes sociales, educadores. Entonces, lo que nosotros queremos es que, en lugar de estar cada casillerito por separado, como la sociedad es una, las familias son las mismas, a veces un niño está en la escuela y su hermano en el liceo y el otro hermano en la UTU, haya un enfoque más integral. Pero todavía, o sea, que el enfoque no sea los de la UTU o los de secundaria, sino los de la ANEP. Pero todavía voy más afuera, porque por fuera de la ANEP, ¿a quién tenemos? Al INAO, tenemos al Mides, tenemos a ACE, tenemos profesionales que a veces trabajan en relación a las, a su vez a dónde pertenece el jefe o jefa de familia. Caso Fuerzas Armadas, por ejemplo, que tienen servicios muy buenos en ese sentido. Entonces, lo que pretendemos es que haya un replanteo de cuáles son todos los recursos humanos especializados para atender esas situaciones. Pero efectivamente las situaciones existen, nos preocupan, y a título de anécdota yo les debo decir que hace 30 años uno recorría escuelas, UTU y liceos, y nos pedían por las goteras que siguen pidiendo, por ampliar las aulas que siguen pidiendo, por aumento de sueldo que siguen pidiendo, y en algún caso por más limpiadoras. Ahora nos piden asistente social, sociólogo, psicólogo, médico, hasta abogado. Y nos piden alarmas y rejas para que vean cómo ha cambiado la sociedad, lamentablemente. Una más, Gavito, hace unos días se conoció una deuda que tiene la ANEP con el BPS de 2 millones de dólares correspondientes a aportes entre el año 2010 y el 2014. ¿Qué podemos decir sobre esa situación y cómo la van a solucionar? Felizmente ya está solucionada. Tuvimos muy buena disposición del Banco de Previsión Social, de ATIR concretamente, cosa que quiero destacar. Se hizo un pago al contado porque nos parecía imprescindible adherirnos a un régimen de facilidades. Hubo una quita considerable y bueno, nos pusimos al día. Lamentablemente nos encontramos con esa situación imprevista. Esperemos que no haya más en la vuelta. ¿La quita de cuánto fue? La quita del orden del 25%. La situación se había generado con funcionarios que estaban en régimen de unipersonal. Después habrán ido contra la ANEP y se dispuso que efectivamente estaban en régimen de dependencia. ¿Hay más situaciones similares en la ANEP? De haberlas, pero no de reclamo. La diferencia en este caso es que esto quedó ya laudado en el año 2016 y finalmente en el año 2018 ya se sabía lo que había que pagar. Entonces eso fue un poco lo que nos impactó, que la deuda se hubiese arrastrado y que hubiese llevado a que otro organismo público nos intimara, entre comillas, y dijera, bueno, hasta que ustedes no se pongan al día quedan trabadas otras operaciones. Ahí fue donde tomó Estado Público para nosotros porque no había aparecido ningún balance. Pero está solucionado, me ocupo hacer esa gestión y quiero reconocer la buena disposición del BPS. Muy bien. Juan Gavito, consejero de la ANEP, muchísimas gracias por estos minutos. A las órdenes. Nosotros vamos a hacer la...